Música O sea, terminó la obra y no hicieron la conexión para poder llegar a las áreas verdes O sea, los mismos vecinos están haciendo esta instalación Sí, porque no hay apoyo ¿Ustedes han solicitado a la entidad municipal? Sí, pero no vienen a sembrar el gras, hasta que se seca Entonces queremos llevar agua hasta allá para que no se seque O sea, siembran el gras y no tienen conexión de agua No tienen conexión de agua Ahora, los vecinos tienen que tomar la iniciativa Para nosotros, para que las plantitas y el gras también se mantengan Lamentable, lamentable que se vea este descuido en lo que es las áreas verdes Sí, exactamente Pero ya pues, ayer tuvimos un accidente, ya lo colocamos ahí del agua Ya está conectado hasta ahí, ya está considerado el control Pero de aquí queremos seguir hasta allá O sea, los mismos vecinos van a tener que costear todo lo que es el trabajo Todo el gasto, todo el gasto Todo lo estamos haciendo nosotros Todo, todo Todo lo hemos comprado, todo lo hemos comprado Cañerías, todo, pegamento, todo lo hemos comprado Ya estamos nosotros acá Yo le he contratado al amigo que me ayude Para poder avanzar pues Porque allá el gras está ya varios días Poco a poco se vienen recuperando las áreas verdes Porque cuando ejecutaron esta obra lo dejaron todo desértico Todo desierto Todo el material excedente Se coge definitivamente todo lo que son las plantitas ornamentales Todo, todo es el suyo No había un orden, no había fichas la disección Se han salido unos cuantos centímetros 30 centímetros Se han salido afuera Se salieron Sí, ahí se han salido 30 centímetros No nos han dejado ni este muro Este muro va acá para que la humedad no humedece la pared No la han puesto y ya lo han producido Se lo ponemos todo Esto es lo que tenemos que hacer Y el malo ya de este lado de la pared Pero podría afectar la humedad el cerco Sí, pero ahorita le voy a tratar de colocarle hasta tierra Para que no le afecte por medio de otra cosa Estos 3 centímetros servían para... 30 centímetros 30 centímetros 30 centímetros Ahí más o menos Ahí se hubiera colocado pues el sardinel Claro, pero mira, acá, era para acá Bien, algo lamentable señoras y señores Estamos aquí constatando que prácticamente no habrían colocado el sardinel Y esto con el tiempo podría afectar la humedad Todo lo que es la infraestructura del cerco Este ha sido el cerco de acá De acá han roto el piso hasta allá ¿De ahí cuánto se han metido? Ahí se han metido como... 30 centímetros Estamos visualizando Ahí está bien, está bien Con el punto de este sardinel Ahí está bien Ahí estamos la barreta Sí, así hasta allá Hacemos la proyección y prácticamente se han corrido hacia la izquierda 30 centímetros Y peor que no han dejado conexión para agua Para poder regar todo lo que son las áreas verdes de este sector Estamos conectados nosotros por el propio cuenta Estamos aquí en la calle, ¿cómo se llama este...? Pasaje Rima El pasaje Rima Ayer aquí, aquí lo hemos conectado ayer Seguimos en el pasaje Rima Precisamente con la señora Maximina Gutiérrez Para que también nos pueda dar su apreciación Acerca de estos trabajos de instalación de agua Para poder recuperar las áreas verdes ¿Cómo está la señora Maximina? Muy buenos días Buenos días Eso sí, pues nosotros queremos Porque si no, que pongan el agua para la instalación Para poder regar Porque si no, se va a secar Sí, pues Y yo también, por una parte, yo por mí quiero secarlo Porque aquí tembró florecido Plantitas se lo roba la gente Se lo lleva todo Es gente mayoría Deben pasar bonitos Para que se vea la avenida Prácticamente concluyeron la obra Sí Y malograron todas las áreas Lo dejaron seco Todo seco, seco lo dejaron Ya tanto hicieron nosotros que lo arreglan Nos pusieron la banca Ya hoy nos ha sembrado la grama Pero hay que regar Aparte que se salieron 30 centímetros Sí, pues se salieron De los linderos Sí, se salieron No respetaron nada Nada Un árbol grande que había de la vecina Se lo botaron Mis plantas grandes que tenía También se lo botaron todito Lamentable que no haya interés Para poder Sí, pues Recuperar Todo lo que son áreas verdes Sí, pues El ingeniero que estuvo Dijo Yo les voy a exponer Que pues nada No se ha puesto Ni una rama Nada Ni una plantita Ahora los vecinos se han unido Y están costeando Los trabajos de instalación del agua Para poder recuperar Todo lo que es el grano Sí, pues Sí Así pues Así es Mire Y ojalá También que la gente Respete Lo que uno tiembra Se lo sacan Se lo llevan Con planta Y todo Uno lo ríes Con plantasas Se lo arranca Y te lo llevas Esos no son míos Son ya personas mayores